Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Too many times we've taken this trip, too many times you have slid. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos. Atención, faltan 10 segundos, 10 segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tötete die menschliche SIN Tötete die menschliche SIN Tötete die menschliche SIN Tötete die menschliche SIN Keinen Anschluss unter dieser Knochen Tötete die menschliche SIN 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Sesión de Cardioquía. Sesión de Cardioquía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!